¡Vamos! ¿Esta parte qué es? ¡Aaaaaaah! ¡Demonito! ¡Hola! Soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de los 99% imposibles que puedo encontrar por acá, señores! Aquí estoy en un nivel de coda que ya jugué a un nivel del antes, de los pinchos, y me gustó mucho. Así que veamos qué tal este tiene un 0,70% de victorias. Ok, codita, veamos qué nos depara este japonés que hace niveles buenos. ¡Vamos! ¡No, ya! ¡Aguante! ¡Estoy tan fuerte! Uno, dos, tres, cuatro. Ok, ok, ok. Pacientemente, aquí la puertita. ¡Vamos! ¡Ah, no sé lo que viene! ¡Ya! ¡No, no, no! Ok, ok. ¡Ah! ¡Ay, la puntería que tengo es tan mala de repente! Esto era fácil, era aquí. Acá. Dirijillo. Girijillo. Girijillo. Girijirijiri. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso. ¡Tu, tu, 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 tu! Ok. Aquí. ¡Halo rápido, Zeta! ¡Halo rápido! ¡Me aturí! Ok. Ya, esto no importa que sea tan lento. ¿Por qué tengo que montarle? Ok. ¡Ah! ¡Oh! ¡La plataforma cayó de la nada! Ok. ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡No! ¡Ah! ¡Casi! ¡Llegué! ¡Oh! ¡No! ¡Rápido! ¡Qué bonito esto, señores! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Llegué! Ok. ¡Ah! ¡Vamos a subir! Ok. Creo que así. Creo que así. ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Morí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Era eso! ¡Ahí está! ¡Oh, pá, pá! ¡Oh, pá, pá! Ah? ¡Ahí está el final. Pero vamos a ver qué hay acá. ¡Veamos! ¡Karikaze Maximus! Ok. ¡Hey! Esto sigue Interesante, el camino Difícil A ver, señores Pero la meta estaba ahí Creo que se podía ir directamente Pero me gusta que haya colocado una segunda parte Más complicada, porque la primera parte No era complicada Venga, ven Ven, 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 ven Ya, aquí hay que saltar nomás Uno, dos Oh my Que estaba haciendo Z Casi ardito ahí Prestar tu play ¿Pero lo que ha? ¡Aaah! 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 ¡Perfecto! ¡Irginio! ¡Uuuu! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y qué? ¿Y esa puerta por qué está ahí? ¡Aaah! Ok Entre medio los dos Entre medio Entre medio, señores Ahora ¡Eso era! Algunos centímetros más tarde Vamos Vamos, por favor Hanlo bien ahora ¡Chavos! ¡Llora, blora, blora! ¡Oh my Go- Dios ¡Demonios! ¡Ah! ¡¿La llave está abajo?! ¡No lo haguedadito! Está abajo la llave eso te dice espera calmado tranquilo tranquilo no pierdas no ha ganado esto no ha ganado esto que soy pero pacientemente nooo que dice ay de nuevo dice la misma estupidez me voy a dejar caer el arriba vamos Por favor que sea al final No, esto si Esto es infinito Ya, se viene ya Era bajo, saltar y hay una puerta escondida por allí Tengo que hacer la técnica de nuevo No No Justo No 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 De nuevo Pero de nuevo Pero de nuevo que se queda ven ese que se queda ahí Ahí está el al medio señores Ok Eso ¡Pepi! Eso... Ok, aguantadme, aguantadme Hay que pegarle, se me olvidó esa parte del nivel Pégale ¡Llévate esto! ¡Oh, hay un espacio ahí! ¡Vi la bandera! Ya, ya... Está oculta en las sombras Oh, señor... Casi me la paso de una en esa parte Vamos Vamos Ahora sí, ahora sí que sí ¡Ah! ¡Ah! Ok, eso... ¡Ah! ¡Ya! Uno, dos, tres... ¡Perfecto! ¡Eso, pacientemente! ¡No! ¿A quién le tiré eso? ¿What? Desaparecieron... ¡Cositas! Era la parte final, se me había olvidado ¡Ay! ¡Ah! 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 Ok ¡Vamos! Me lo hubiera pasado antes, solo que había un espacio chiquitito para ganarlo Ya Señores Banderita y ahora al último nivel Aquí estoy en un nivel de un estadounidense, Yousef, tiene 0,96% Y es del Super Mario Bros Hay un autito por ahí, así que veamos Nos ha jugado 1473 personitas Y aquí viene Setita Después de dos japoneses poderosos Ok Oh my god Vámonos, vámonos Oh amigos Ya perdí el autito Aaaaaaa Tenia que llegar con el auto COCO Vamos Mercedes Benz Tu puedes Ok, tu ru 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 Eso No hay que perder el Mercedes, no hay que perder el Mercedes ¿Cómo quieren que haga ese salto? Ahí si que no se como pasar esa parte De los perritos Voy a intentar pasar, sin saltar A ver Ya Eso era Ok No, amigo Un minutito No, ya perdí eso Y ahora que se viene para mi Como la muerte Ok Oh No tengo en la moto Oh No se como pase pero pase Miren como sube el autito Pum 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 Ya salió raro Oh Este no es este skin nunca jamás Vamos maricón No, todavía no No, todavía no, todavía no señores Ay no vi el pincho máximo Poder azulito Ok, vámonos tranquilito Tranquilito Había que pegarle a la P sin perder El skin Eso, eso pacientemente Perfecto, giri hiyo, giri hiyo Giri hiyo Giri hiyo Oh Ok, perfecto Llegamos, 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 llegamos Perfecto, lo pasamos ¿O no? ¿Será este el final? Veamos Oh Oh Esperen Esperen Este skin no lo he editado tampoco Dejame pasar, no Yo me voy Adiós Y ahora Otro check point, señores Ah What? Ah, los Goombas Algo va a pasar Oh hermoso, como la cuenta regresiva Ay, qué bonito nivel Se ganó todo mi cariño Oh, lo pego No ¿Qué va a pasar ahora? Ahí, perfecto, a volver en cualquier momento Y ahí volvió Entonces acá va a pasar lo siguiente Este ítem va a aparecer Ay, no Lo pasé Y ahora, perfecto, la puertita Y la puertita me va a dar algo O sea, me va a llevar a alguna parte Oh, soy la nave de Star Fox Oh, ya perdí el skin Y ahora Y ahora Pero tengo que llegar con el skin Porque así funcionan estos niveles Pero igual quiero llegar a ver qué Pasa Goku Vámonos Eso Eso Salta Tijillo Muy bien Saltando Salta harto este Creo Ok El último Ya Parte nueva, señores ¿Qué? Ahí vi algo Así que Ok Soy Mirna Y Link Lobito Espera, pacientemente aquí Espera, pacientemente Espera Ay Ay Ah No No Uh, pasé ¿Y ahora qué viene? Soy Donkey Kong Jr. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Debería en lo pasado Ah no? Esto sigue un gumbito ahora Ahí está la meta, me engañaron Muy buen nivel Demasiado buen nivel Me encantó Te ganaste una gran estrella Y ahora veamos la bandera de este nivelcito Ahí está la bandera Espero que les haya gustado un montón este video Y den likes poderosos para seguir subiendo más Super Mario Maker al canal Nos vemos en algún otro video Adiós